Buenos días, estamos listos, en sus marcas, listos. Bueno, gracias, gracias por venir. Esta es una nueva etapa de Honduras. Yo creo que el país tiene mucha energía, el país tiene mucho talento, tenemos muchos lugares bellos como esta zona del agua y sus alrededores. Hoy por la mañana nos levantamos temprano, con un apoyo profesional, tuvimos la oportunidad de ver especies de aves muy especiales en esta zona. Tenemos que impulsar el aviturismo. Pero la idea de estar hoy aquí es combinar el turismo nacional, activarnos físicamente, promover lo que tenemos y también un derrame económico en la zona. Yo quiero agradecer especialmente a todos los voluntarios, los miembros de los equipos organizadores, porque este es el tercer Honduras Actívate. Ya estuvimos en Amapala, ya estuvimos en Gracia de la Empira, ahora aquí en esta zona del agua, en Panacán. Yo quiero aprovechar un paréntesis para decirles, tal vez por razones técnicas no podemos entrar todos a Panacán al mismo tiempo. Pero los que no lo puedan hacer hoy, dense un tiempito. Es algo espectacular lo que van a ver ahí. No solamente es la parte del bosque, diferentes árboles que tal vez no estamos acostumbrados a ver. Es diferentes especies de aves. Porque nosotros los hondureños tenemos que ser los primeros promotores del país. El negocio del aviturismo en el mundo es de los más rentables. Necesitamos que esa gente venga aquí, como ya están empezando a venir. Pero tenemos que ser nosotros los promotores. Y lo otro es que queremos que además de que durante estos fines de semana hagamos esta actividad, todos los días nos acostumbremos a caminar por lo menos 30 minutos al día. Por lo menos 30 minutos al día de salud, física, mental. Evitamos que se desarrolle el tema de la diabetes, sobrepeso, obesidad, problemas cardiovasculares. Y aquí la OPS y la OMS, con quienes hemos hecho alianza, queremos empezar este movimiento en toda América Latina. Y me alegra mucho cuando Chester Thomas, del Día Global, me dice, ahora que bajo yo de latido miro, mucha más gente caminando, corriendo. Hay mucho más ciclistas desde hace unos dos o año y medio para acá, por todos lados en Honduras. Queremos que eso se mueva. Así es que les felicito, porque a esta generación nuestra le toca dar el ejemplo en muchas cosas. Pero podemos heredarle a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, un espacio de mayor tranquilidad y de realmente disfrutar la vida. Yo sé que lo van a disfrutar hoy, se van a ir contentos, se van a ir felices. Entonces, no dejen de gastar un poquito, porque también eso les alegra a los vecinos de aquí, para poder dejar un derrame económico. Bueno, nuevamente, a los embajadores de la prevención, gracias por siempre estar al frente, líderes de nuestro país en muchas áreas. Gracias, igual, policía, cuerpos de socorro, fuerzas armadas, a todos los patrocinadores, Cruz Roja, en fin, a la municipalidad, a Panacam, a todos los que han hecho posible esto. Así es de que, arranquemos entonces y si nos permiten, los que estamos aquí, queremos bajar para podernos tomar una foto del recuerdo y poder promover esta foto por todos lados de que ustedes, al igual que yo, hoy estuvimos aquí activando Honduras. Muchas gracias, felicitaciones de esta mano. Felicidades, estamos listos. Felicitaciones, estamos listos. Abajo, doble, ahora. Epa. Vamos, síguenos. Vamos, síguenos. Vamos, vamos, no, vamos, no. Fuerte. Uno, dos, dos, tres, dos, tres, la mano, y los dos, y los dos, y los dos. Saludos, dos, uno, tres, con la iglesia. ¡Gracias! ¡Chemita! ¡Hey papi! ¡Chemita! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Sí! ¡Vamos director! ¡Vamos director! ¡Rápido! ¡Vamos! Sí, ahorita estamos en contacto con con el presidente de la asesoración de... Sí, pero ellos son más especialistas. ¿Estamos? Sí, señor. ¡Vamos director! ¡Vamos director! ¡Vamos director! ¡Vamos director! ¿Cómo se llama...? ¿Este es el... Zona Núcleo? Sí, eso aquí enfrente es Zona Núcleo de Panacán. Zona Núcleo de Panacán. Muy bonito. Sí, esto es. Y aquí si... si quieres ver... si quieres ver para el Valle de Zona... Pues aquí aquí... solo caminamos aquí... Cinco metros. No, 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 no. Ok, ¿y el que está cantando allá? No, 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 no. No, 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 no. A los que albergaron a todos los competidores yo les quiero agradecer profundamente, francamente es un momento de fiesta, creo que la gente aunque esté cansada está alegre, contenta de haber competido, nosotros fuimos a dar unas vueltas allá por el Panacán, son 8 puntos y algo de kilómetros, es espectacular lo que se puede ver ahí, se lo recomiendo a los ciclistas en la próxima vamos a estar compitiendo con ustedes. Y los que están también corriendo en las carreteras de igual manera, así es de que en los próximos 15 días probablemente estemos en el sector de Lancetilla, de igual manera estamos evaluando otro sector en el Paraíso, otro allá por La Ceiba, entre otros lugares y por ahorita hace poco se me acercó alguien y nos propuso Siguatepeque. Vamos a ir a todos los lugares de Honduras y desde luego a San Pedro Sula porque tenemos ahí una serie de lugares que visitar, de igual manera La Tigra, así es de que solo quiero felicitarlos y no olviden estar activos siempre. Muchas gracias.